Hace tiempo que mi vida no tiene valor Será porque dentro mío llevo un gran dolor Tú decidiste no volver Aquella noche yo morí Desde esa noche nunca más volví a reír Llevo dentro el castigo de no serte fiel Parece que ahora sí entendí Que te he perdido para siempre ¿Cómo te digo que me enseñes a vivir? Si cada noche me muero al recordar Tu gran amor nutricio a Dios Ay, tu cariño vive en mí No puedo más vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele Vivir sin ti Lejos de ti Voy a morir Ay, cómo duele vivir sin ti Mi corazón es delicado Tiene que estar muy bien cuidado Trátalo bien Si lo has robado Cuídame, quiéreme, bésame, mímame así Yo se me rompe Me encanta ser o no Tú eres la ladruna Que me robó, el corazón, yo que guardaba, para mañana Y tú, por requerir razón, sin consultar, me hiciste amar Porque en la vida, me enamoré de ti Mi corazón es delicado, tiene que estar en mi cuidado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, besame, animame Mi corazón es delicado, porque una vez fue lastimado Trátalo bien, si lo has robado, cuídame, quédame, quédame, besame, animame así Oh, 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 oh Como así Y ahora sí, le ponemos más sabor Para ti, mi cariñito Lloro por quererte Por amarte y por hacerte Y lloro por quererte Por amarte y por desearte Ay, cariño Ay, mi vida Nunca, pero nunca Me abandones, cariñito Y nunca, nunca, nunca Pero nunca Me abandones, cariñito Música Mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Si yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Pero que mi decisión ha sido Si no me llamas, no te llamo Si no me buscas, no te busco Que yo sé que tú me amas Pero acuérdate de mi orgullo Música Yo no quiero buscar desafíos Ni tampoco quiero una desilusión Si de celos te estás enfermando Anda ya buscando la solución La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra nuestro amor La pena que te embarga Es por el inmenso amor Tan solo con tu llamada Se equilibra nuestro amor ¿Que como es? Llámame, llámame Dame esa llamadita Y te confieso amor Llámame, llámame No te hagas seguro Que te quiero amor Llámame, llámame Y hoy yo me muero De desesperación Oh, 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 oh Música Música Muy llámame, llámame ¡Míjame! Y hoy yo me muero ¡Gracias!